Hola que tal, yo soy Lamar de Salah y esto no es paiparabejas, madre mía de vida, te gustan las alitas pero no te gusta freírlas, freírlas como decía mi hijo cuando era pequeño, que saltan mucho verdad y te tiras ahí vamos, madre mía de mi vida, bueno vamos a hacer unas alitas de pollo sin freír pero vais a ver que espectáculo y para que coja bien todo el saborcito, por dentro las vamos a dar unos corteciques, te voy a mostrar como hago una, un par de ellas, no lo sé, básicamente porque me da la gana y luego ya continúo, vamos allá, nada, unos cortecitos, para lo dicho, que coja bien así, el saborcito por dentro, sobre todo esta parte, madre mía que delicia, una cosa así, tú les quitas el piquito, chica, yo no, aquí no se tira nada, a mí esta parte de aquí, sabéis, que me encanta, me encanta, me encanta, venga cortamos así otra, ahora lo hago yo un poquito mejor, porque aquí he hecho una X, que te parece, así, es que no me apaño, desde aquí, más o menos, eh, para que veáis como lo voy a hacer, venga, continúo y las pongo en una bandeja, ya las tengo en la bandeja, ya están todas cortaditas, oye, podéis hacerlo por la parte de atrás también si queréis, eh, eso ya, te lo dejo ya a ti, que haga lo que te dé la gana, entonces, eh, retiramos y vamos a hacer una Salsuki, que no te lo vas a creer, eh, verás, 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 tú lo que va a hacer la Mari, con nada, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco ingredientes, ni más, ni menos, voy a añadir, zumo de piña, zumo de piña, para el niño y la niña, unos 100 mililitros, aproximadamente, de zumico de piña, no me digas, eh, otros 100 mililitros de vino blanco, nada, nada, poquito, poquita cosa, poquita cosa, voy a añadir una cucharadita de sal, así, sin pasarnos, eh, sin pasarnos, un poquito de pimienta, a ver, ahí, una pizquita, ya sabéis que yo la pimienta no me llevo bien con ella, así que esto, al gustito del consumidor, y un poquito de pimentón, pero tú has probado esto alguna vez con estos ingredientes, bueno, bueno, pues lo vas a flipar, así, sabéis que el pimentón, chica, es que esto, esto sí que tengo vicio con ello, y damos ahí un buen remeneo, venga, espérame un segundo, un poquito que sigo meando, uh, meando, perdón, meneando, jajaja, jajaja, Jesús, en qué estaré pensando, pues ya lo tengo bien meneado, no sé, ha sido un lapsus, eh, lo siento, jajaja, bueno, se lo añadimos, y nos vamos para el horno, sí, sí, ya, ya sé, que ha subido mucho, la luz, eh, y vamos, estamos todos un poquito, ahí, pues, acojonadation, eh, no me digas que no, pero bueno, en fin, hay que hacer de todo en esta vida, hornear, freír, cocer, ¿qué vamos a hacer? Vámonos para el horno, 180 grados, ya lo, lleva ya encendido unos 5 o 10 minutos, 180 grados, fuego de arriba y de abajo, pues, mira, lo voy a tener, es que son bastante grandes, eh, 25 minutos por cada lado, ¿sabéis? Luego, ya el último toque, ¿sabéis que me gusta darle la vuelta otra vez por este lado? Que termine de dar ese toque crujiente, es que vais a flipar cómo quedan, chica, que es que te diga, lo he hecho yo, por rico tiene que estar. Madre mía, madre mía, madre mía, recién sacadas del horno, yo me muero, porque me muero, ya te lo digo yo, y venga, voy a esperar que tiemple un poquito y me zampo una, pero vamos, pero así, sin nada, y moja pan, chica, moja pan, que estás al suqui, está, que te mueres. Mira, mujer, qué cosita, ay, madre mía, ya está un poco templadita, eh, que no, que no, que luego me quemo que lo flipas, tú cómo te comes el pollo, yo con las maus, eh, con las maus limpitas, así, madre mía, madre mía, déjame que moje, que te cuente, 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 que te cuente a todo, hombre, ya. Mmm, perfectamente hechas, va, que rica, por favor, mmm, ajasuki, te da mucho pan, la salsa es, si te gusta así como tipo agridulce, una cosita así, yo sé que a mi hija la va a encantar, pero que la va a encantar, eh, porque estas salsas así, la encantan. Ajá, mmm, qué delicia, bien chupeteado, eh, bien chupeteado, es porque no quiero perder mucho tiempo, ja, 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 mmm, el piquito, el piquito me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, está perfectamente hecha, ajunga, mmm, 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 mi vida, esto, esto es lo que más, 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 me vuelve loquina a mí, ajá, qué rico, con toda boca llena, me voy a limpiar, un poquito, más, madre mía, qué gozada, un momento, cervecita, eh, una chela bien muerta, qué cosa más rica, chica, de verdad, eh, las dos cosas, eh, ají, bien fresquita, joder, es que me estaba quitando un huesillo, ah, ajunga, ah, no, esto es glu, 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 ajá, ajá, qué delicia, qué delicia, qué delicia, en fin, hasta aquí, la recesuna que iré hoy, espero que te haya gustado, tranqui, que eso ahora me lo como yo, espero que te haya gustado, déjamelo en comentarios, que te ha parecido esta receta, súper fácil de hacer, llena de sabor, y de olor, y de todo lo que tú quieras, todo lo que termine en or voy a por mi campañuela que siempre la tengo cerquita, oiga canta conmigo suscríbete dale al like tócame la campañuela y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca, madre mía madre mía, que rico gracias